Dios siempre formó parte del universo de Dalí. Era una de sus obsesiones, plasmadas de forma sublime en cuadros como el Cristo de San Juan de la Cruz, de 1951, o en sus Madonas de Porgigat, en las que Gala aparece representando a la Virgen María. Los pintó en la madurez, apoyado por el catolicismo franquista. Lo que no sabíamos es que 15 años antes de declararse místico, quiso fundar una religión anticristiana. La carta, fechada en 1935, está en un archivo de la Biblioteca Nacional de Cataluña recién inventariado. En ella describe a su amigo del grupo surrealista André Bretón la nueva religión que quiere crear, anticristiana, materialista y antidemocrática, en la que el sufrimiento de algunos garantice la felicidad de otros. Habla también de la creación de una jerarquía más brutal que nunca, de la realización de sacrificios humanos, de apoteosis de la injusticia y de sumisión a la esclavitud de todas las razas de color. Fue el principio del fin de Dalí dentro de la élite surrealista. Bretón le expulsó del grupo tomando como prueba esta carta, que aún escrita en un contexto de surrealismo, describía conceptos inhumanos y filonazis poco admisibles en cualquier colectivo que pretenda ser apolítico. Aquí cruzó demasiadas líneas rojas la incontinencia verbal de Dalí. De cosas que van a placer.